A nuestro general lo han muerto. Y no quedan ni sesenta de los míos, ni sesenta. El Tratado del Pilar, en el artículo cuarto, prevé expresamente que el acuerdo que se generaba a nivel del litoral con Buenos Aires tenía que consolidar la acción de Artigas para rechazar las invasiones del pueblo portugués. Ese fue el aporte que los porteños tomaron para poder insertar acá la figura de un agregado militar a la sazón Lucio Mancilla. Coronela, pero qué bueno encontrarla a esta altura de este bello día. Lo que yo espero es que se siga encontrando con el general Ramírez Mancilla. Coronela, cede los deberes de un buen soldado. Que el día siga comportándose así con su mirada. Concibo que Mancilla defeccionó como militar, no sé si en forma deliberada o presunta, pero en la campaña que implicaba para Pancho Ramírez una victoria en la costa santafesina, la acción de Mancilla lo impidió. Las presiones porteñas hacen crecer las rivalidades con Estarislao López. Invade Santa Fe, donde fue derrotado el 26 de mayo de 1821. Ramírez recibe un golpe duro. Mancilla hizo caso omiso a sus órdenes y condenó el final. López, de alguna manera, ya había acordado con Buenos Aires, había pactado con Buenos Aires los mismos bustos de Córdoba y, por lo tanto, no se incorporaron a esa idea y Ramírez decidió hacer solo esa campaña. Es así que avanza hacia el sur, pasa por Diamante, va por Santa Fe e incluso ordena la ocupación de la ciudad de Santa Fe para cortar, digamos, la posibilidad de que López lo ataque desde Santa Fe, cosa que hace, digamos, a través de Mancilla, y que después sabemos lo que ocurrió, que en realidad no se concretó esa ocupación de Santa Fe. Así que Ramírez, por Punta Gorda, por Diamante, cruza hacia la costa santafesina. Ahí se encuentra con tropas que vienen de Buenos Aires para auxiliar a López y para reprimir justamente el avance de Ramírez. Bueno, Ramírez obtiene algunos triunfos en esa zona, pero, digamos, su enlace con la provincia de Entre Ríos queda cortado. En algún momento se le dispersan las tropas. Además, no logra hacer pie en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y finalmente, digamos, Ramírez intenta escapar, digamos, de esa encerrona, dirigiéndose a Córdoba. El 10 de julio de 1821, una partida lo atrapó cerca de Villa de María del Río Seco, Córdoba. La delfina había caído prisionera. Hicimos noche en ese lugar. A la mañana temprano se nos vino una división fuerte, pero la cargamos y la echamos pa'l palmar. Yo tenía menos de 60 hombres. El general estaba lejos. Al rato nomás, un soldado de su escolta viene y me dice, a nuestro general lo ha muerto. Póngase a la cabeza de la fuerza, general Medina. ¡Oh! No quedaban ni 60 de los míos. Ni 60. La cabeza del caudillo fue separada de su cuerpo, envuelta en un cuero de oveja, se la entregaron a López. La embalsamaron en Santa Fe y colocada en una jaula de hierro, por tres días, fue expuesta en las arcadas del Cabinto. Le envían a cabeza de Ramírez. López, a su vez, la envía a Santa Fe, ese trofeo de guerra, para que sea exhibido en un lugar público como una especie de escarmiento para quienes quieran levantarse contra la autoridad del gobernador de Santa Fe. Es así que esa cabeza de Ramírez, después de haber sido tratada o embalsamada o tratada, es exhibida en el frente del cabildo de Santa Fe y luego sepultada en algún lugar que todavía no está develado. Que la expusieron en una pica en la ciudad de Santa Fe, en la misma plaza, que según se dice, Estanislao López la tuvo en su escritorio de pizapapeles. Un proyecto que se intentó ocultar a partir del concepto o la idea de traición. Traición de qué, me pregunto, o a qué. Quizás hacia algunas lealtades, pero no a su tierra ni a sus ideales federales. Eso estamos seguros, porque nuestra bandera, los símbolos y esos reglamentos de órdenes internos de la República, nos los manifiestan y exponen hasta el día de hoy. Anacleto Medina llevó a la Delfina atravesando montes impenetrables de Quebrachales. Meses tardaron en llegar a Entre Ríos. Mansilla se había hecho gobernador. Ella murió en 1834. Quizás como respuesta al interrogante con el que pensé al principio qué nos pide Ramiro hoy en día, creo que nos pide y nos exige indagar en ese concepto republicano y en ese concepto de autonomía sin dejar de lado conceptos casi instintivos que tienen que ver a las sociedades, pero que hacen a su evolución como es el valor y la interacción directamente con las personas a quienes representa. El hecho de que fuera el supremo no lo puso en la historia por ser alguien que se lo arrogó. Podría haberse arrojado quizás términos de brigadier, general, mariscal, cualquiera de esos. Sin embargo, fue supremo porque la gente lo votó. Hubo un proceso eleccionario destinado a validarlo como representante genuino y de allí surge de repente esa iconografía que tan gratamente intentamos recordar y debemos consolidar. Era don Pancho Ramírez gran general del gauchaje y la tierra en que peleaba la capital del coraje. Desde la aurora de mayo se alzó su altiva figura. Patria libre fue su idea y su sostén la bravura. En el peligro y la hazaña cruzó por lo más espeso en un juego en que ponía pulso y alma sangre y hueso. Pasó su vida peleando con denuedo colosal en su hombría se enastaba la bandera federal. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video